Constructores de la región del Istmo bloquearon la carretera federal a la altura del paraje conocido como Imeca en la ciudad de Juchitán para exigir el pago de obras realizadas en las escuelas que se afectaron con los sismos. Señalaron que son alrededor de 22 empresas que exigen los pagos de 293 escuelas en donde se realizaron los trabajos de reconstrucción, aunque en la mayoría de los planteles los trabajos quedaron inconclusos por la falta de pagos, con un monto aproximado de 25 millones de pesos. La verdad es que tenemos más de un año con este problema que lo hemos manifestado en las diferentes dependencias del gobierno, es más hasta con el señor gobernador y sencillamente nos dice que ya, ya, ya se va a resolver en 15 días, en 15 días, pero así nos traen más de seis meses, ocho meses, ya estamos en agosto y no hay solución, lo que queremos es ya solución. Todas las dependencias donde hemos ido nos han escuchado, le hemos planteado el problema y nos han atendido y nos han dicho que sí hay solución, que sí nos van a resolver y que en 15 días, después de haberles escuchado, inmediatamente nos resolvían. Si queremos solución, eso es lo que estamos pidiendo. Los inconformes demandaron la atención directa del gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, para que se tenga una respuesta definitiva a estas demandas, de lo contrario amagaron con incrementar la protesta en otros puntos de la región. Porque ya también unas escuelas están bloqueando allá en el centro, ya los invitamos para que hagamos pariente común, ya también vienen unos compañeros de Matías Romero, esto se va, esto es una bola de nieve, que va a ir creciendo, si no nos atienden, efectivamente esto va para peor. Esta manifestación provocó la afectación a cientos de usuarios del transporte público, aunque resulta ser un buen negocio para los mototaxistas, quienes realizan los traslados de los pasajeros del punto del bloqueo hasta el crucero de la ciudad. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Meganoticias, José Luis López.